Una semana más en nuestro seminario internacional de comunicación y educación en tiempos de crisis organizado por el grupo de la UNED SMEMIU, conjuntamente con nuestro grupo GICID de la Universidad de Zaragoza, Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital. Hoy tenemos con nosotros a compañero Rafael Marfil Carmona, profesor de la Universidad de Granada, que va a tener la siguiente conferencia. Estética y creatividad visual en tiempos de crisis, comunicación, arte y ruido en un entorno de infosicación. Muy buenas, Rafa. Hola, buen día. Buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar por tu detenida conferencia. Ayer estuvimos conectados ya para ver de qué ibas a hablar y, desde luego, muy interesante tu ponencia con muchísima iconicidad en esa preparación que seguro que a todo el mundo le satisface y nos llena de enorme conocimiento. Voy a hacer la presentación. Rafael Marfil Carmona es doctor en Educación Artística y Comunicación Audiovisual y Publicidad. Tiene, por tanto, birrete bicolor, como decimos los doctores. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga y máster en Artes Visuales y Educación. Y, en la actualidad, es profesor doctor en la Facultad de Ciencias de la Educación y subdirector del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Miembro, entre otros colectivos, del Grupo Comunicar, de Icono 14, de la Red Interuniversitaria Euroamericana Alfamed y del Grupo de Investigación, como hemos comentado, GICID, de la Universidad de Zaragoza. En el ámbito profesional, no docente, ha trabajado desde el año 1996 en prensa, en televisión y en comunicación corporativa. Su principal línea de investigación se centra en el análisis y la didáctica de las artes visuales y audiovisuales, así como también en la educación mediática y artística, la fotografía, el cine, la publicidad, la narrativa audiovisual y la cultura digital. Pues lo dicho, Rafa, tienes un tiempo para decirnos cuáles son tus reflexiones respecto a esa estética y creatividad visual en tiempos de crisis fruto de la situación que estamos viviendo de la pandemia COVID-19. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que da un poco de pudor, ¿no? La presentación así, es curricular. Lo más importante que yo, académica y casi también personalmente he hecho, es poder contar con tu amistad, Carmen, y ser fan tuyo siempre y aprender también contigo. O sea, que además, también con el resto con el resto de compañeros y compañeras de Hicid y de Esmemio, que también formo parte y cada día, pues, me entusiasma más la posibilidad de establecer diálogo interdisciplinar, que es un poco de lo que se trata. Decía al principio buenos días, pero también justo ahora, de manera sincrona, es buenas madrugadas en América Latina. Gracias especialmente a las personas que sí me están escuchando ahora en directo y también gracias a las personas que luego, cuando se cuelgue en YouTube, lo puedan escuchar y abierto a cualquier iniciativa que pueda surgir a partir de aquí. Porque voy a finalizar y casi voy a empezar, pero también voy a finalizar sobre todo planteando preguntas. Yo creo que es un momento de compartir inquietudes en ese frente académico que compartimos, docente, investigador, y es lo que voy a intentar trasladar. Pero además lo voy a hacer, voy a romper un poco la dinámica de otras sesiones en las que hemos trabajado, en otros foros, como pueden ser nuestros congresos internacionales, los que hemos participado, tanto de Educación Mediática como el que organiza Hicid. Y en este caso voy a intentar ir a mi terreno, al terreno actual del área de didáctica de la expresión plástica de artes visuales, porque por mi doble perfil que tú has comentado, mi doble línea nacionalidad académica investigadora, es verdad que yo soy muy de comunicación, soy también de comunicación y pocas veces rescato toda la parte de esencia de enseñanza de artes visuales y de cultura visual y de educación artística a determinados territorios, y hay mucho que hacer porque el campo de la imagen es justo ese terreno común. Voy a poner por tanto eso en común y vais a ver una presentación que tiene un aire kitsch, que tiene un aire de etnografía, casi como un desván digital, que es mi teléfono móvil, fundamentalmente, en parte mi ordenador, pero yo diría que en un 60-70% lo que voy a mostrar viene de mi teléfono móvil y lo que hemos intentado hacer, también en conversación con las compañeras Sagrario, Elena, Isabel, que estáis aquí, os agradezco además mucho todo ese apoyo, lo hablamos ya también, las ideas que se pueden ir generando a partir de todo el imaginario, las líneas de trabajo, de reflexión, de análisis, a partir del imaginario que ha generado el COVID-19 y esta situación de crisis. También voy a hacer una presentación que no se va a basar en palabras, si os parece, voy a compartir pantalla, en algún momento miraré porque tengo doble pantalla, si veis que miro hacia el otro lado, voy a compartirla para poder ir presentando. Comparto aquí, ahora ya sí se tiene que estar, imagino, se tiene que estar viendo mi monitor, voy a cambiar incluso que se vea, aquí, se ve ahora mismo en grande, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos aquí en el marco de este entorno, uy, perdón, me he ido, justo lo tenía al final y no al principio, aunque las gracias desde luego están siempre ahí. Vale, ahora sí vamos, ahí. Pues nada, el título es largo, el título es un poco rimbombante, yo creo que lo que hemos buscado también aquí es que estuviera el concepto de arte y de ruido y de infoxicación, porque es de lo que se trata. Esta intervención va a, intencionadamente, a infoxicaros en cierta medida a la persona que la pueda ver, que la consiga ver hasta el final o que le parezca interesante. Podríamos infoxicarnos con palabras, que es algo muy habitual en nuestra cultura verbocéntrica de una tradición judeocristiana, donde también la iconología, etcétera, del catecismo siempre visual ha tenido importancia, pero, lógicamente, la palabra es la esencia. Lo primero fue el verbo. La lucha que se sigue en determinados conceptos, ámbitos de trabajo, de educación artística, sería defender la imagen como una vía para la investigación, como una vía no solo para la expresión puramente emocional, estética, sino también académica, investigadora. De hecho, voy a mencionar a algunos compañeros, como Ricardo Marín, Joaquín Roldán, en el ámbito internacional Rita Irwin, Ann Winston, que trabajan en esa línea. Este tipo de tags, de nubes de palabras, por lo tanto, podrían haber sido nuestra referencia. Lo dejo ahí, es un poco mareante, pero bueno, ya sabemos, desde nuestro trabajo con las TRIG, esas tecnologías de la relación y la comunicación, etcétera, hay todo lo que tiene que ver con la imagen, en educación mediática, que, lógicamente, es, entre educación artística y medios de comunicación, un campo de intersección donde yo personalmente me muevo. Y, por supuesto, autores y autoras, muchos de narrativa, también del ámbito de la misma educación mediática, ya de manera más concreta. Sin embargo, y empiezo aquí el índice, este siempre va a ser nuestro índice, me he basado en obras del Museo d'Orsay para hacer un índice visual. Vamos a hablar de 15 conceptos, voy a pasar por ellos muy rápido, como el que muestra un álbum, casi casi un álbum personal, porque en el fondo lo es, pero he decidido dignificar esta presentación con la calidad visual de obras, como puede ser el propio Van Gogh, como es Esam, como es Millet, y que estamos viendo aquí y que irán correspondientemente referenciadas dentro de cada uno de los apartados. Vamos a hablar de la creación visual, de nuestro concepto de explicadores, de cultura visual, del miedo al vacío, de cómo percibimos el exterior. Voy a intentar hacer una crónica de algunas cuestiones fragmentadas, porque estamos in progress, ahora mismo estamos absolutamente en desarrollo, no tenemos perspectiva, yo mismo lo reconozco. La pasada conferencia, que fue muy interesante, el compañero Miguel Ezequiel, de Colombia, para mí, él hablaba de narrativa y me clarificó bastantes conceptos y lo que intento ahora es sumar y aportar en la línea exclusiva de las artes visuales. En ese sentido, en el primer punto, y bueno, sí quiero hacer una referencia, el crespón negro que sí tenemos arriba, que además casi lo sugiero, porque desde luego lo primero, no quiero que en ningún caso en una intervención como esta se caiga en la banalidad de poder pensar que este divertimento, este tipo de imágenes muchas simpáticas que vamos a ver, el humor, que ha sido una catarsis, en ningún caso hace que ni por un segundo se olvida la tragedia del fallecimiento de ahora mismo más de 20.000 compatriotas en España y muchísimas más personas en el resto del mundo. Por lo tanto, ese crespón sí lo quiero dejar ahí para manifestar visualmente también, visualmente, esa condolencia y esa tristeza profunda. En primer lugar, no hablamos de analizar. Primer golpe que para mí lo fue en su momento cuando yo hice el máster en arte visual y educación porque pude conocer como gente que tenía un perfil de bella arte, que trabajaba en educación artística, mi área actual, no hablaba de analizar imágenes, sino de crear. Una primera cuestión que ya empieza a chocar a los que venimos de una escuela más semiótica, más tradicional, de análisis de contenido. Por lo tanto, metodologías artísticas y visuales, una referencia para ello, una situación, siempre en este caso ahí con esa obra de Bessil, donde se ve ese ambiente de creación artística, todas son obras originales de la Pinacoteca del Museo d'Orsay en París, y aporto imágenes propias que casi ayer, antes de ayer, el grupo mío de artes visuales de la infancia, un grupo de futuras maestras, sobre todo son maestras, solo hay dos chicos de 56, 57 personas, de educación infantil me aportaron visiones suyas, imágenes suyas, que me resultaron una especie de visión subjetiva muy, muy interesante, porque en sí mismo nos dice mucho de esta situación del confinamiento. Especialmente aquellas en las que familiares directamente están fabricando mascarillas, están salvándonos las vidas, al resto de personas que podemos estar en situación de confinamiento, que tenemos la suerte de estar ahora mismo con medios tecnológicos y cómodamente en casa, y personas que de forma directa están atendiendo a los que están padeciendo el COVID-19, el coronavirus. En este caso, esta foto me detengo un poco en ella, porque sí es verdad que el trabajo que hacemos nosotros para maestras, y para que esas maestras trasladen una alfabetización visual a sus futuros estudiantes, sí es verdad que se nota esa calidad con la que se trabaja, dejando limpio el encuadre, situando en la regla de los tercios. No sé si se ve mi cursor, pero incluso esa pupila, que aparece justo casi en uno de los puntos fuertes de lo que sería la regla de los tercios, siguiendo las normas tradicionales, pero comunicando y comunicando con efectividad. Desde luego, el mejor análisis de la situación del COVID-19, y yo se lo agradezco muchísimo a Carmen Elena Mena Beltrán, es esta foto propia que ha aportado de un familiar suyo que está trabajando en el día a día, salvándonos las vidas. Con eso ya sería suficiente, y aquí podría terminar esta intervención, porque ese sería el análisis, un análisis a través de la imagen. Quiero poner un poco al día, puedo luego entrar, quizá por el tema también del tiempo, de intentar no extenderme demasiado, de que trabajamos normalmente utilizando herramientas que combinan la cultura digital del campo nuestro, de Gizit y de Smemio, donde trabajamos tanto esa vía de desarrollo creativo también y visual en muchos casos, y experiencias con el uso de Pinterest, donde no solo se trabaja creando tableros y recopilando imágenes, que ahora lo veremos, sino que se trabaja creando y haciendo análisis de situaciones o de otras imágenes mediante la creación fotográfica. Por ejemplo, la expresión de la emoción, esto tiene un aire muy también de educación infantil, hay que pensar que estas futuras docentes van a trabajar, y les agradezco mucho la autorización de ellas para compartir esto, que lo han puesto en la red, también en Pinterest, lo lanzamos un poco al mundo, el trabajo con emociones, las connotaciones del color, etc. O sea, no estamos ahora mismo analizando imágenes en este primer bloque, sino que se trataría de expresar lo que piensas, lo que sientes, a través de la imagen. Esto ya lo descubrió el arte hace muchos siglos, sin embargo, en el ámbito académico-investigador, desde educación mediática, artística, comunicación, es posible que lo tengamos que redescubrir. Un ejemplo, un ensayo visual, este es uno de mis favoritos, donde, precisamente, factor relacional, mencionando esa línea que iniciaron y que están desarrollando y trabajando, Carmen Marta, José Antonio Gabela, también Daniel Aranda en su momento, y otros muchos investigadores que nos sumamos, pues fijaros cómo se produce ese acercamiento. Aquí hacíamos un ejercicio directamente de trabajo con líneas, trabajo con elementos formales, punto, líneas, forma, color, textura, todo lo que ya por Kandinsky aprendimos en la análisis de elementos estéticos básicos. Tenemos aquí cómo se van acercando y cómo, poco hay que decir, esa historia finaliza. Me parece la más apropiada porque hecha unos meses antes de esta situación de confinamiento, desde luego ahora, emociona especialmente. Recomendación visual, pero también la aporto aquí en referencia, completa, de este tipo de líneas de trabajo, de mis compañeros Ricardo Marín y Joaquín Roldán, dos compañeros de la Universidad de Granada. Metodología artística, convertir tu proyecto investigador en tu propia investigación, en tu TCM o en tu tesis doctoral. Se trata de investigaciones que tienen en un altísimo porcentaje imagen, donde cuando se llega a las conclusiones se hace el silencio y el tribunal ve imágenes. Las conclusiones no son palabras. Ese otro libro más reciente, de a la derecha de la Universidad de Granada, de ideas visuales que abundan en esa misma línea de trabajo, resultado de un imágenes. También, en el caso nuestro, como he mencionado, el concepto de factor relacional, y aunque yo sé que se conoce, pero siempre hay que refrescar esta información, aparte del libro básico, donde creo que es donde mejor se puede estar, aparte de otro artículo, etcétera, de papers, comparto, si os parece, que esto puede incluso venir bien, porque en un enlace Handel, voy a irme al chat, en un enlace, aquí, esa información entera, os la paso por si para alguien como este tema concreto, lo trabajamos mucho en GICIT, y esto no es más que una, también entiendo yo, más que una conferencia protocolaria, una sesión de trabajo. Ahí lo tenéis, por si os resulta interesante, porque en ese segundo libro, conocéis más el que firman Carmen y José Antonio, pero en ese segundo libro, tenemos un capítulo también, los tres, donde intentamos recapitular en torno a este concepto del factor relacional. Por lo tanto, ahí se puede descargar exclusivamente, con permiso de la editorial, exclusivamente el capítulo. Explicadores de la cultura visual. Otro enfoque, otra línea de trabajo, sobre todo en España, Fernando Hernández, Emanuel Aguirre, algunos autores de referencia en mi área, que han trabajado, y ese concepto de expigadores lo trajo en un libro específico, que ahora recomendaré. Hay que dignificar también los libros, estamos siempre inmersos en el mundo de los papers, y por eso es de forma intencionada. Lo que hago aquí, voy a ponerlo en grande, lo que hago aquí es llamar a esos libros y a difundirlos. El concepto de expigadores, expigadoras, de la cultura visual, no se basaba tanto Fernando Hernández, profesor de la Universidad de Barcelona, en este cuadro, sino en una obra cinematográfica, pero sí sirve un poco para entender la metáfora de lo que supone hoy día aproximarnos a la cultura visual que tenemos en todo el imaginario que nos rodea, en toda esa civilización de la imagen, y que, sin duda, nos da pie a ir recolectando, como he hecho yo en mi móvil, y como vamos a ver en breve. ¿Qué ocurre? Que si solo con hacer un ejercicio de búsqueda encontramos variaciones de color, incluso ya se salta a otros cuadros que tienen el mismo título, podría ser también el de Pizarro, al que hace referencia el autor del libro que estoy comentando, y que en un momento dado nos puede ya dar pie a un ejercicio de análisis, de investigación, de reflexión visual. Somos, igual que somos prosumidores, somos prosumers, presumidores y presumidoras, somos expigadores de la cultura visual. Por un lado, ese es el libro, que a quien tiene interés por no ir cortando para chat, pero luego puedo ir pasándolo, y por otro lado también, otro de las referencias en cultura visual, quizá este libro más actual todavía, de Mirzoev, que es Cómo ver el mundo. Bueno, pues de eso se trata. Y como se trata de un foro educativo, y aprovecho esa captura de pantalla de El Nombre de la Rosa, hemos visto recientemente la serie, pero bueno, yo me sigo quedando con esta película de los años 80, y como se trata de mirar, que ahí tenemos a Sean Connery, ahora sí que empezamos a recordar que los que miran son los niños, y sobre todo en casa, en circunstancias muy parecidas a estas, con su tablet, con dispositivos, y que una de las primeras cuestiones que nos pasó por la cabeza, y de manera impresionante para mí, no fue la preocupación por la enfermedad, sino que yo percibí en redes sociales la preocupación por el aburrimiento, el horror vacui, la sensación de qué hacemos ahora, dónde puedo yo, no sé, encontrar recursos, encontrar películas, cómo me entretengo, cómo entretengo a los niños. Estas son dos obras, uno de los personajes retratados por Cezanne, que además era paradítico, no es el caso, pero sí esa actitud de estar sentado en el sillón, de estas dos obras de referencia del Museo de los Sáy, sí que nos llevan un poco a ese pensamiento de qué hacemos ahora, nos vamos a aburrir, no se piensa podemos morir, sino nos vamos a aburrir, o incluso, porque no, hay que decirlo, podemos estar en riesgo en nuestra salud, pero además nos vamos a aburrir. Y empieza el gran álbum de fotos de, bueno, de esa antropología visual que hemos hecho, y que la voy a ir pasando de manera, con bastante ligereza, muchos de los memes que vais a ver, ahí yo pongo, cuando no tengo referencia, tengo que poner en el pie, que no tengo esa información, muchos de los memes, ya sabéis que los habréis recibido vosotros también, por lo tanto, os sonarán, otros no. También eso es muy interesante, qué tipo de información es la que llega a nuestro circuito. Bueno, aquí tenemos las dificultades para el teletrabajo, aquí teníamos un poco la sensación, y este es reciente, pero es ya la sensación que, tras el confinamiento, se empieza a tener, de cómo tenemos nuestro estado emocional, otra de las cuestiones que también está ahí, y aquí incluso se describe, y se describe a través de una progresión secuencial, siempre con humor, que es una de las conclusiones de este trabajo, un poco de análisis, de qué es lo que tenemos, y es que tenemos una catarsis de humor en los móviles, lo anticipo ya, la televisión ha quedado para la comunicación corporativa seria, ahí nos habla el doctor Simón, pero la catarsis sirve para el desahogo, no sirve para recibir información, verdaderamente útil sobre la enfermedad, y si se recibe, se recibe en muy bajo porcentaje, me atrevo a hacer, a proponer esa primera conclusión, sin tener una cuantificación, lógicamente, esto ha sido un trabajo, como decíamos, ese término de Fernando Hernández, de espigadores. Nada, como llegas a tu cuarto, aquí vemos un poco los memes de humor, de esa estancia en la casa, los memes de desesperación, de qué podría pasar si esto no termina nunca, verdaderamente es magistrar la capacidad de creatividad visual, acordaros que el título de esta intervención era, hablaba de estética, de creatividad visual, y de infoxicación, y justo estoy inmerso en eso, todos los entretenimientos ha habido y por haber, todos los juegos mentales, esa escoba que se quedaba de pie, y que seguramente la hemos llegado a conocer gran parte de los que estamos ahora mismo aquí, y que incluso yo tenía vídeo en directo de compañeras grabado, me refiero, viendo cómo la escoba se quedaba de pie, en ese momento de inicio del apocalipsis, realmente todo era especialmente extraño, esa imagen que se miraba en negativo, y que luego quedaba en la retina por la persistencia retiniana, y por el proceso de visión humana, y que luego hacía que al mirar a la pared, viera la imagen de una persona, el nerviosismo al pintar un mandala, no tengo ni siquiera que explicar muchas de las imágenes, lo que estaba ocurriendo fuera, lo que podría estar ocurriendo fuera, o lo que me pasaría si saliera, la soledad de Wally, el complemento humorístico, sin duda, que siempre está ahí, algo de información útil, menos mal, información institucional, en este caso aquí de la Junta de Andalucía, o información que podía ser en mundial, traducida, pero bueno, que podía ser útil, a mí esto me ha parecido un porcentaje mínimo, una pregunta que desde ya os traslado, no sé si habéis tenido esta misma sensación, a lo largo, ¿estáis teniendo esta sensación a lo largo de este periodo? ¿O cómo sucede esto en otros países? Otra de nuestras preocupaciones, además de aburrirnos, pues no es la salud especialmente, aunque esto sí tiene que ver con salud, pero sí es también lo que tiene que ver con la estética, y es que no vamos a poder ejercitarnos suficientemente, y vamos a coger kilos. Verdaderamente brillante, alguno de los gags aquí humorísticos, y de memes, verdaderamente brillante, y con todas las connotaciones que podría tener. Imaginaros este juego que puede dar desde el punto de vista educativo, también por los estereotipos, ojo con eso, también por esa idea del estereotipo, y de que esto es negativo, y de que el sobrepeso, etcétera, etcétera. Truco para poder estar fuera, ese recurso al humor, eso fue justo al salir el decreto de alarma. Más preocupación estética, porque resulta que nos va creciendo el pelo, y que no podemos ir a la peluquería, se sigue viendo bien, tengo monitorizado ahora mismo, creo que veo a Carmen Marta, ahora mismo ahí monitorizada en pequeñito al lado, ¿tú asientes si todo va bien? Que creo que no puedo acceder al chat. Extraordinariamente. Vale, perfecto, muchas gracias. Vaya a ser que me quede yo aquí hablando un rato solo. Por eso no me quito yo, para que tengas la parte del factor relacional. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, estábamos haciendo un recurso al humor, pero verdaderamente desbordante, tanto que una de las dificultades que he tenido para poder, en un momento dado, organizar esta presentación, una de ellas ha sido poder sacar de un móvil que ya estaba absolutamente repleto y que no le cabía ya más información, y poder extraer de ahí esta información. Trucos para salir, esta la habéis visto, cómo ha ido variando, antes de decreto de alarma, la cosa ya era, déjeme usted tranquilo, pero luego voy a salir para hacerme unas mechas. Trucos, los animales de compañía, los perros fueron uno de los grandes trucos, esto sí es una viñeta en eldiario.es, pero además, todos esos memes que ya conocéis, donde se jugaba también con todo este tono humorístico. como podéis ver, era desbordante y está siendo ahora quizá menos al reducirse la capacidad de redifusión en WhatsApp, pero fue desbordante. De hecho, lo difícil no era asimilar la información oficial, lo difícil era seguir o estar al día de la catarsis extraoficial. Eso seguramente ha sido una de las cuestiones que yo destacaría. Y como estamos revoloteando por aquí y vamos todavía por los despigadores, me voy, perdón, hemos pasado el horror vacui, que era esa sensación que teníamos, brevemente me voy a esta idea de la naturaleza exterior, qué estará pasando con esta obra de Signac, también del Museo Dorcé, qué estará pasando fuera. Y esta imagen que nos sugiere Venecia, bueno, pues fuera los animales, estos nos estaban visitando, invirtiendo los roles, y en mi ciudad, esa zona céntrica, que es Puerta Real, como puede ser la Gran Vía de Madrid, como puede ser en cualquier ciudad, estaba desierta, y compañeros, amigos, gente, te pasaban en directo, porque habían pasado por ahí, por cualquier motivo, una fotografía. Además de eso, te veíamos, y esto, la de arriba es reciente, como las aguas de Venecia están más cristalinas. El plano cenital de arriba te muestra esa cartografía, que también sería muy sugerente para cartografiar esta situación y esta crisis. Son bastantes los trabajos en bella arte y en educación artística que ya están obteniendo sus resultados de forma directa en una elaboración de cartografías, cartografías visuales. Es una línea de trabajo que se ha hecho siempre, y no deja de ser una gráfica de resultados y de visionado, pero que clarifica mucho. No he conseguido, porque me lo recordaba, pero no lo llegué a ver, los cocodrilos también, o sea, los fake estaban por ahí, los cocodrilos en los canales de Venecia, o los tiburones, de los cuales yo ahora mismo personalmente tengo serias dudas. hemos estado en la casa con esta obra del lecho, los niños, hemos estado en la casa con ellos, y con ellos, al principio, las imágenes de arriba hemos ido poco a poco haciéndonos a la idea de la cuarentena, os sonarán esos memes, el de arriba es una captura de pantalla de un vídeo donde la niña termina el primer día de cuarentena, hace ejercicio muy bien, pero después ya termina pegándole a su entrenador, un padre, y las iniciativas de buenos padres que juegan con los niños, etcétera, incluso empezamos a salir a aplaudirle y por suerte ya no tenemos también que salir a las seis de la tarde porque entonces ya sería absolutamente imposible gestionar tanto reconocimiento, sin embargo, siempre la que lo merecen. ¿Cómo planificar las vacaciones? Ya no íbamos haciendo la idea de que no íbamos a tener recuerdos salvo esos. Sabíamos que no íbamos a salir, robeábamos ya con esa visión subjetiva desde fuera y descubrimiento, el arte, la creación artística en familia se convierte en algo maravilloso. Esa imagen me la mandaron ayer. ¿Cómo trabajar con siluetas? La forma, uno de los elementos formales, lo que trabajamos en frío en nuestras aulas de grado en educación infantil y primaria, oye, ¿cómo trabajar la forma con los niños? Pues se hacen sombras chinescas, hacemos este tipo de proyecciones. Pero además, y esto lo he trasladado desde el propio material porque quiero compartir con la gente de este seminario que además sé que tenéis estas inquietudes, lo que estamos trabajando en temas clásicos nuestros en educación artística que es, y esto a las madres y padres os va a resultar muy interesante si no lo conocéis, las características, los principios del dibujo infantil, los que tienen que ver con cada etapa. Por ejemplo, como el niño al principio garabatea y hay que dejarlo y la autoexpresión creativa le deja que garabatee, como luego lo que dibuja son lo que el logo en fer denominó una de las grandes referencias de la educación artística denominó rena cuajo y cómo se dibuja el niño a sí mismo más grande porque está en esa etapa de egocentrismo. Nos suena mucho eso, ¿verdad? Luego la aplicación a las redes, ¿verdad? Estos son los primeros selfies. Esto a mí me parece apasionante y además me emociona especialmente porque es de las primeras veces que traigo temas muy míos en ese sentido y Carmen que hemos trabajado juntos durante muchos años comprenderá lo que estoy diciendo pero no hemos establecido esas conexiones y a lo mejor aquí al trasladarlo pues sí se establece. Cómo en esa norma de la perpendicularidad se dibujan no sé si os acordáis o lo habéis visto en vuestros niños esas chimeneas que no se dibujan para arriba sino perpendiculares a esa línea que marca la típica casita cómo luego se establece una línea de horizonte cómo la aplicación múltiple hace durante una etapa la preesquemática que le llamó luego en falta analizar miles de dibujos infantiles y hace que todas las formas se parezcan mucho solo que al ponerle una coleta o no deja de ser mamá mi hermana empieza a ser mi padre etc. Cómo todos los pajaritos son iguales. Después ya entra en una etapa de previa al realismo donde intenta darle formas a lo que puede ser la ropa empieza a diferenciarlo y finalmente todo esto lo estaréis viviendo los que estéis dibujando en casa con vuestros niños y niñas finalmente el que tiene ya un poco más de habilidad y a partir de 12-13 años entra en una etapa ya de mayor realismo y de mayor precisión y técnica artística. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado este arcoíris y estos procesos que también quisiera destacar como algunas de las imágenes que bien al asomarnos al balcón o bien en nuestro WhatsApp hemos estado viendo. Recomendaciones súper clásicas los dos libros de Lohwenfeld de Víctor Lohwenfeld que analizaba el de la derecha mucho más extenso pero más original del año 50 del 58 en concreto el del Niño y su Arte y creo que tiene que ver con todo lo que nos encontramos también la sugerencia de Argen Escuela de la Gestalt y Escuela de Frankfurt y todas esas conexiones el pensamiento visual el defensor de que pensamos con imágenes y el manual que nosotros trabajamos coordinado por Ricardo Marín donde si a alguien le interesa esto se resume en un solo capítulo y el título dice mucho que es aprender a dibujar para aprender a vivir. Bueno, eso lo hemos vivido ese mundo del dibujo pero además encontramos la búsqueda de novedades aquí vemos este cuadro de los castaños de Pizarro donde bueno, vemos esos paseos que van a empezar a producirse desde el domingo ¿no? de la madre con su hijo también pensábamos a ver qué va a poder pasar en la próxima primavera siempre ya de forma humorística qué va a pasar en el verano qué gran opción son los niños que desde luego han sustituido al paseo del perro con perdón pero en el ámbito humorístico así está siendo en redes de 10 memes y seguimos por aquí en el ámbito de las prioridades y vamos a pensar además del horror vacuo y del miedo al aburrimiento y de estas sensaciones que nos provocó y de la necesidad imperante de reírnos y de humor de manera compulsiva vamos a pensar qué es lo que ocurrió también con las prioridades aquí con esta obra de manzana y naranja es lo que cabe pensar tendríamos que pensar tenemos que comprar manzana y naranja empezaron los fake empezaron las fotos reales pero seguramente descontextualizadas en fin diferentes casos donde parecía que había una sensación de desabastecimiento esto nos llevó abajo a la derecha lo veis a que no se tocaba el brócoli ese humor a fotos del mercadona donde no había ni un solo producto etcétera y el mercadona empezó también a ser protagonista además de eso no hay que decirlo pero tenemos el gran protagonismo del papel higiénico que generó todo ese tipo de humor y que especialmente nos lleva no a un análisis visual etcétera pero si nos lleva a un análisis antropológico que pasa en este país que nuestra primera preocupación en el ámbito de lo que compartimos tiene que ver con el aburrimiento una cosa absolutamente ociosa y tiene que ver con necesidades que seguramente no puedan ser tan básicas lógicamente se desató todos los memes de humor habido y por haber conoceréis muchísimos de ellos algunos verdaderamente ingeniosos otros haciendo reapropiación como esta de la casa de papel de obras que ya existen algo que vamos a ver después incluso haciendo una rememorando el pasado el despilfarro de papel higiénico que ahora lo vemos y nos duele entramos en la interpretación creativa con esta obra de ese contexto de familia creando entramos en cómo el COVID-19 incluso entra en las grandes obras del arte de todos los tiempos y le ponemos mascarilla a los principales personajes habéis visto muchas de estas obras esta la de la derecha es creación propia es interesante también pero también te llega y te llega y no sabes bien identificar campaña ojo publicitaria aquí no he tenido tiempo apenas de ver esta información del Ministerio de Cultura ucraniano y ese tipo de carteles e identificarlo un poco porque es una línea de trabajo muy interesante con las compañeras también de GECID habíamos hablado de la publicidad y quiero destacar este aspecto que puede ser interesante incluso ya no solo se le pone la mascarilla a los personajes sino que se le quita o sea ya da tiempo hasta para esos descuidos el romanticismo se multa si nos damos un paseo en esta obra clásica de Fiedrich incluso se aburren los personajes esperándonos y se deconstruye de esta forma tan creativa lo que puede ser la sensación reflejando la sensación del confinamiento no quiero decirlo como un tono crítico hacia la sociedad yo he formado parte he hecho también humor con todo esto pero he compartido también algunas de estas cosas sin embargo es verdad que se ha convertido la vía visual en la mejor amiga del humor y de la catarse la metáfora de la videoconferencia están así como estamos justo ahora nosotros pero parece que está funcionando esas campañas que os he comentado antes que me parecen muy interesantes creación propia donde se refleja esa ciudad silenciosa confinada y claro dos recomendaciones me da igual que sean clásicas para recomendar el paper reciente de hace un mes no hace falta mucho porque eso está muy de moda yo prefiero recomendar a Neil Postman del cual si no entendemos que una sociedad del ocio en la que nos está ahogando absolutamente infoxicado hoy día y que Neil Postman lo vio también inspirado en un mundo feliz de Huxley no entenderemos las claves de la educación mediática en todo este tiempo y por supuesto a Parisi García Matilla colegas y sobre todo maestros también para mí para mí sigue teniendo una vigencia el análisis de la imagen de una prioridad absoluta la capacidad crítica y saber analizar imágenes la nostalgia del pasado no pongo más porque me he encontrado pocas fotos en mi móvil de nostalgia del pasado de hecho alguna la puse al grupo quiere decir que la gente le ha dolido ver imágenes del pasado y no han compartido demasiadas por lo menos una sensación personal y hemos aprendido comunicación corporativa ojo ese es el conde de Montesquieu sobre todo por ese apellido a mí me ha me ha ido directamente esa comunicación política y corporativa me parecía dentro de la colección de pinacoteca dorsal que le pegaba más a cada concepto me parecía el más adecuado hemos aprendido lo que es la curva hemos aprendido algo de estadística hemos aprendido infografías hemos conocido al doctor Simón del cual ahora hablaremos pero claro esto también es una línea de trabajo visual y por cierto ayer tuvimos un curso de una doctoranda que veo aquí a otro compañero a José Enrique que hablaba de cómo hacer infografía realmente es que este tema es muy importante y también es una manera de expresar y de divulgar nuestros resultados de investigación pero claro nos hemos visto en una metáfora de guerra donde además hemos conocido la sociedad nosotros ya lo sabíamos los que nos hemos dedicado a esto profesionalmente como el caso de Isabel o como me ha pasado a mí y otros compañeros que hay por aquí pero claro que es una rueda de prensa yo antes siempre veía las del 24 horas pero es que ahora la ve toda España por lo tanto hemos aprendido que hay preguntas a las que no se contestan hemos aprendido retórica para no contestar a esa pregunta había algunos audios humorísticos sobre esto etcétera hemos conocido muy bien a esos personajes y cómo se siguen estos protocolos y también voy a poner también la portavoz la ministra que no todos sean hombres que no lo han sido bueno cómo puede ser esa esa infoxicación a través de la información institucional no profundizo en ella porque ha sido motivo de otras conferencias de este seminario pero sí no lo puedo evitar propongo un repaso por los conceptos clásicos Villafañe de liderazgo de la imagen personal los atributos para que pensemos realmente cómo lo está haciendo el gobierno podríamos pensarlo realmente desde un punto de vista técnico al margen de la emoción ideológica ¿no? vamos a dejar eso aparte al ser estamos en un contexto ahora de análisis académico y vamos a analizar estos atributos que están ahí vamos a hablar en este caso si he puesto palabras de la reputación de marca por ejemplo que es qué reputación de marca está teniendo en Moncloa vamos a preparar bien a los portavoces esto lo he rescatado de materias antiguas que yo he impartido antiguamente de comunicación corporativa me parece un campo interesantísimo que estén bien documentados a veces no sucede hemos visto cómo se filtraba antes de los decretos tenemos más que estudiada la comunicación gestual yo podría hacer un gesto y ya sabríais de qué ministro estamos hablando por lo tanto todo eso es muy importante dejo un poco al margen la publicidad sería un imaginario aparte además por diferencia de las compañeras que lo querían trabajar también y lo queríamos trabajar en investigación pero sí mencionamos este y creo que fue no sé si fue Elena esta línea de trabajo con una sociedad prosumidora donde no sabes muy bien si la empresa es la que genera los mensajes o lo deja pasar o lo impulsa o lo redifunde o no o tiene que reaccionar en fin hay todo un debate y la pobre coronita tenía un nombre muy desacertado la gestión profesional bueno Villafañe que me parece una referencia clásica en corporativa y por otra parte Joan Costa o más reciente relativamente la gestión también de este tipo de conceptos de relaciones públicas de Cristina Seguimos avanzando nos vamos al enemigo la representación del enemigo nos quedan cinco partes relativamente rápidas para finalizar el virus ¿cómo se representa? esto es lo más parecido que he encontrado en la penacoteca dorsal y el virus está ahí ya lo sabemos entendiendo que eso fuera una pudiera representar a una persona enferma que no lo da exactamente pero bueno ilustraciones se aparece la personificación o prosopopeya se personifica al virus yo ya casi estoy seguro de que es muy simpático y es de color verde por tanto dibujito en mi inconsciente descubrimos que ya estaba en asterix esto es muy interesante y os voy a ahorrar todas las imágenes más de representación científica bueno lo de arriba era como una broma de la mascarilla pero os voy a este tipo de imágenes de coronavirus con ese meme tan gracioso de donde está ahí en cuanto nos confinamos pero además imágenes más científicas con aire más científico y sorpresa el propio telediario durante todo su desarrollo durante todos estos meses lo tiene en su fondo lo tiene en su fondo han cambiado los fondos estéticos lo que también me parece una conexión de internet muy interesante entre medios y arte arte creación diseño es un diseño de escenografía la muerte y la ausencia no os voy a decir lo dicho al principio de la sesión es verdaderamente pensarlo es verdaderamente desesperante desde el punto de vista de la tristeza esta es la imagen de la muerte que hemos podido ver en todo caso esta ese eufemismo visual que también hemos comentado en redes y hemos debatido es verdaderamente destacable por decencia por no mostrar ataúdes como fue la de las pocas fotos que se han publicado en medios donde aparecía algo más directo por cualquier razón que podamos discutir o comentar pero la muerte no la hemos visto eso nos puede llevar a preguntar si como Baudrillard dijo sobre la guerra del golfo si el COVID-19 no ha tenido lugar puede ser interesante en referencia a aquellos misiles de la guerra del golfo que solo vimos unos fuegos artificiales y jamás llegamos a ver nada en condiciones nuestros héroes imágenes de médicos de doctores uno de ellos amigo de Van Gogh estos son nuestros héroes perdón ahí por las palabras más adelante de los memes no son míos pero bueno es lo que se recibe y es lo que hay pido también disculpas si a alguien le molesta también el uso del lenguaje esto es una foto directa de compañera a la izquierda que nos mandaba esa imagen o por lo menos creo recordarlo así esta también compañera de amiga que mandaba desde ese sitio y luego imágenes ilustraciones y trabajos hechos sobre toda esa heroicidad a la izquierda tenemos humor de nuevo humor de nuevo sobre nuestros héroes no os voy a decir que el doctor Simón es héroe y es villano queda claro imagen un poquito más oficial mensajes un poquito más institucionales pero esa idea de heroicidad que me parece también de un análisis de gran interés cualquiera de su estilo y aquí la heroicidad social es decir aprovechando San Jordi pero claro estamos confinados nos queremos nos ayudamos nos protegemos y los verdaderos héroes nuestros mayores estamos en el penúltimo punto divisionado nuestros verdaderos héroes los tenemos aquí y no me atrevo a poner muchas más imágenes esta me ha parecido interesante esa mirada porque casi me parece banal hacerlo pero son los verdaderos héroes y son la gente a la que tenemos que proteger y salvar la vida y querer análisis narrativo aparece en esta imagen sola yo creo que dentro de la colección que había en la penarcoteca de nuevo es la gran narrativa de los más apropiados estas son metodologías que trabajamos nosotros en el ámbito del máster y tal qué camiseta te pones analiza eres semiótico eres antropológico analiza el texto el contexto etcétera bueno pues si por ejemplo elegimos la narrativa que sería el campo más donde yo personalmente más he desarrollado pues tenemos nuestras obras como Rebeca lo que se suele hacer sobre incluso películas de infantil Inside Out eso es análisis de toda la estructura narrativa de planteamiento desarrollo y desenlaces aristotélicos etcétera y mi pregunta aquí por ejemplo aquí todo lo que se podría hacer el clímax en fin análisis de guión nosotros lo hacemos sobre Bob Esponja cómo es el héroe Bob Esponja y los niños después crean y se piensan algunos de ellos que la imagen de la derecha es parecido al Capitán América se lo ha inventado a él eso es muy interesante porque te refleja cómo tiene el imaginario de consumo y no es consciente pero en metodología necesitamos identificar elementos de la diegesis y lo propongo como línea de trabajo también aunque pueda ser más cualitativa o no o integrada a cuantitativo y ver cuáles son los personajes de este COVID-19 cuáles son las acciones que es de lo que vengo hablando todas estas 15 presentaciones cuáles son los lugares o los no lugares y cuál es el uso temporal nuestro pensamiento en el presente en el pasado o en el futuro aquí tenemos un inicio de trabajo por ejemplo nuestro héroe indudable protagonista personaje el doctor Simón y el coronavirus que está muy simpático en ese icono de Telegram y debajo estoy yo en mi avatar que salgo corriendo en el diálogo con asignaturas del máster que me he permitido aquí compartirla ¿no? bueno pues ahí tenemos acciones también la acción humorística recomiendo en narrativas para quien tenga interés estos dos libros especialmente el que a la derecha coordinó mi maestro y tutor y director de Mentes y Doctoral de Comunicación y amigo Francisco García y con Mario Rajas que también sabe tanto más de narrativas que él porque se han vuelto verdaderos expertos en ese campo lo que pasa es que el ámbito digital nos obliga a readaptar todo a lo que fueron las narrativas clásicas y en ese sentido el de la izquierda Prosper River el libro me parece verdaderamente clarificador en el análisis del relato como metodología lo propongo para esta situación también de imaginario que vivimos me quedan dos pantallas una líneas que propongo aquí de trabajo el estudio de la representación el estudio de la ausencia la retórica visual en todas sus manifestaciones hoy no he profundizado mucho en bueno hay sin édodo que hay personificación pero habría otros muchos recursos retóricos el eufemismo visual que estamos comentando la reinterpretación creativa el humor la catarsis llamo especialmente la atención sobre eso la narrativa épica me planteo casi como preguntas para cerrar ¿por qué hacemos tantos trabajos con palabras y no con imágenes cuando pueden dar tanto juego y tanta calidad intelectual en nuestro trabajo por lo menos desde mi punto de vista porque las imágenes del coronavirus nos dan la sensación de que se oculta mucha realidad ¿cuál es la representación de la muerte y de la enfermedad en los medios normalmente y ahora especialmente es la crisis la crisis del COVID-19 ha tenido lugar entenderme la metáfora de Baudrillard y de si mediáticamente si en nuestro whatsapp ha tenido lugar ¿por qué se despliega ese torrente de creatividad en los móviles y no se despliega para transformación social real? ¿por qué no sabemos qué hacer con la economía? ¿por qué no discutimos de eso en los móviles? ¿por qué somos todos keynesianos? ¿o somos todos neoliberales y queremos ajustes pero no eso no forma parte de nuestro debate social? ¿en el móvil se ha convertido exclusivamente para una herramienta de catarsis y desahogo dejando televisión y en concreto el canal 24 horas para las ruedas de prensa y la información seria? ¿por qué no entregamos al arte a la vez que la sociedad lo desprecia? ¿por qué nos salva y nosotros lo despreciamos? ¿es imprescindible al hilo de la polémica de nuestro ministro reciente? ¿es imprescindible la cultura y la creatividad? ¿merece la pena investigar en Gizit y en Snemio en The Unet sobre este tipo de contenido? y muy rápido he pedido a mi grupo que haga que me diga una imagen propia o ajena fijaros el mundo con mascarilla que gran metáfora mi grupo de artes visuales la infancia al cual agradezco fijaros han seleccionado estudiantes de grado fijaros que imágenes más bonitas de por ahí imágenes que ellas tenían en Whatsapp aquí imposible detectar autoría imagen de heroísmo compromiso son gente joven y gente seria de la cual yo cada vez aprendo más y me siento más orgulloso muchas gracias y hasta aquí llevo pero he hecho toda la revisión de imágenes del álbum gracias por la paciencia también ahí Carmen que me has dado un poco más de tiempo muchísimas gracias Rafa te preguntabas al final de tu exposición si merece la pena investigar sobre estos temas en GICID y en SMEMU y por supuestísimo que sí de hecho tenerte a ti es todo un aliciente enhorabuena por esa presentación tan plástica tan estética tan visual tan artística fruto de tu línea de especialización en didáctica de la expresión artística decirte que se han unido a lo largo de este streaming un total de 34 personas seguro que hay muchos más que después se descargan tu magnífica conferencia a través de nuestro canal de YouTube y han sido ya muchos los participantes que en el chat han integrado sus diferentes comentarios y preguntas mira por ejemplo David nos dice muy interesante Rafael me está pareciendo una ponencia original fresca con buen contenido que lleva a la reflexión muy buen discurso ves tú te preguntabas antes por el factor relacional y aquí queda la retroalimentación que has ido obteniendo que bien luego Patricia Gascón dice imágenes del pasado puede ser un ejemplo el reto viral de compartir una imagen de la infancia sí correcto correcto además así es es magnífico la verdad es que este paseo que nos has hecho también por Le Musée d'Orsay ha sido absolutamente revelador de cómo el pasado nos puede significar para ver ese tú decías estamos en progreso pues para ver esa progresión esa perspectiva de la perspectiva que va a derivar el mundo en el tiempo más inmediato y desde esa perspectiva compartir también la proyección de nuestro álbum que también calificabas del pasado para afrontar el álbum del futuro sin lugar a dudas es un análisis demasiado yo creo que está muy bien enfocado también yo aportaría esa reflexión que decías no solo somos prosumidores también somos expiegadores de la cultura visual y hablabas de antropología de catarsis emocional de cómo los informativos están para llevar a cabo has hablado incluso del término de comunicación institucional de comunicación corporativa mientras que las pequeñas pantallas los móviles las tablets están para esa catarsis emocional de desahogo y cómo había entre los padres pues esa perspectiva de qué hacer con los con los hijos ante el error vacuente ese miedo al aburrimiento después nos comenta Isabel en Facebook e Instagram sí que ha habido un viral con imágenes del pasado tanto en retratos como viajes o fotos en la naturaleza es un comentario que aporta nuestra compañera Isabel Iniesta fantástico luego uno de los compañeros invitados de otros grupos de investigación es decir también que hemos tenido la posibilidad en esta ocasión de contar con compañeros de Icono 14 con compañeros de otros grupos del grupo también de David Caldevila que se han ido sumando dice perdón que es que no se ha identificado me tengo que escapar para seguir trabajando muchas gracias Rafa muy interesante un abrazo grande bueno muchas gracias luego Juan dice muy interesante la ponencia Rafa con ejemplos más actuales relevantes y sin duda para analizar enhorabuena y te seguimos creo que es Juan Carlos Juan Carlos de la UNED Complutense ahora mismo están en ambos sitios muy bien luego nuestro compañero que trabaja también estas líneas dentro de GICID Víctor López dice brillante exposición y te formulo una pregunta ¿en qué medida ciertas creaciones visuales chocantes sirven para gestionar la angustia? bueno casi empiezo por el final comentando con Víctor efectivamente nosotros tenemos en educación artística y desarrollamos también bastante María López Fernández Cao sería de Universidad Complutense por ejemplo una de las especialistas la línea de arte terapia el sentido de la creación y de la catarsis está más que explorado yo soy más experto casi en la educación de la imagen que en arte en sí mismo puro y duro pero yo estoy seguro de que la teoría del arte lo tiene más que explorado porque además toda la creación artística tiene esa esa connotación de salir de la normalidad por lo tanto también sale de una normalidad de tristeza es decir sirve tanto en negativo como conocemos de Van Gogh que por aquí había una obra suya como también para entrar en cierta normalidad y por lo tanto catarsia es decir si todos nos reímos pues no pasa nada y por eso ha habido algún momento y yo creo que nos ha pasado un poco a todos a todos los que estamos aquí donde ya compartir una broma y a la vez mirar la tele y ver que acababan de morirse 700 personas te generaba una sensación extraña yo pienso y por eso no lo he dicho durante toda mi intervención como una crítica a la sociedad y a mí mismo sino como una explicación de cómo es el ser humano necesitamos esa catarsia y en el caso de la creación visual es que especialmente porque consigue de manera síncrona en una sola imagen en un solo pantallazo explicar todo lo que a lo mejor haría falta hacerlo con 100 páginas toda una emoción como puede ser por ejemplo la sensación de la persona que ha hecho y no me he ido a un gran ejemplo del arte sino a un meme que habla de la primavera en el corte inglés que ha tenido esa paciencia de componer en Photoshop esas dos imágenes para explicar todo lo que siente por lo tanto efectivamente esto es una catarsia luego había también agradezco muchísimo a David especialmente también a Patricia bueno que Juan Carlos que también le quiero dar las gracias a todos los que me habéis escuchado y me alegra que vaya a parecer interesante seguimos con la batería de sí hay más ah vale vale era dar las gracias a Patricia y a Isabel porque estoy tan infoxicado en ese sentido y tan tan desbordado en cosas que es verdad que esa idea se me había pasado y casi se me fue y es verdad que del pasado estaba la gente poniendo imágenes es una línea muy interesante esa así que muy bien apuntado que lo podemos complementar esto que para eso está fenomenal tenemos una pregunta un poco más concreta nos dice nuestra compañera Elena Banderes dice Rafa al no mostrar los ataúdes España solo ha seguido lo que inició Estados Unidos en el 11S al no mostrar las imágenes de las personas muertas en los diferentes ataques terroristas bueno yo creo claro Elena que además creo que Elena eres de periodismo y seguramente más que yo no controla pero me da la sensación de que existe ese decoro en la imagen porque si nos vamos unos pasos más atrás la guerra de Vietnam fue una de las grandes que fue quizás un poco el emblema de todo lo de voy a mostrarte todas lo sangriento que es esta situación y tal creo que desde ahí empezó como una línea de decir bueno vamos a cortarnos un poco vamos a tranquilizarnos y vamos a intentar decir que hay guerra decir que hay muertos pero no mostrarlo de forma tan evidente y claro pasaron muchísimas cosas muchísimas y me da la sensación de que el 11S establece un parámetro me parece muy acertado además una referencia porque claro piensa a ver si en el 11S no se mostró toda esa tragedia etcétera pues casi mejor que esa línea puede ser que Estados Unidos y que lidera y más en información en libertad de prensa es un país de libertad de prensa nos guste más o menos cuestiones políticas aparte yo creo que en ese sentido sí que es una referencia y copiamos el modelo también hay otros compañeros que te felicitan tanto nuestra compañera Begoña Pérez Miguel Ángel Esteban dicen muy interesantes y didácticos la estructura los comentarios y un trabajazo de recopilación debe abandonar la sesión y se disculpa y te da las gracias también Sagrario Bernat dice que es un trabajo excelente de recopilación gráfica y reflexiones que ha tenido también que dejarnos y Alejandro desde Buenos Aires dice yo agregaría el estudio del no lugar como línea de análisis espacios de interacción virtual sincrónica o no a partir del COVID-19 o de la COVID-19 como dice la Fundeu que bien Alejandro porque tenemos que además Carmen tenemos en eso que profundizar yo sé que hemos bordeado todos los temas que yo estoy diciendo en CICI en Esmenio y toda la gente que aquí trabaja no he descubierto yo la pólvora es decir esto ya muchas cosas las estaban trabajando a lo mejor los principios del dibujo infantil le podría ser más o menos a alguien porque es más de magisterio pero los demás han ido trabajando de todas formas el ámbito del no lugar yo creo que es que lleva toda la razón Alejandro hay que señalarlo ahí porque estamos muy cómodos e incómodos a la vez en este no lugar de hecho ahora mismo justo esto se está produciendo en un no lugar cosa que es muy interesante no es metadiscurso Alejandro también te agradece y dice que ha sido muy claro en tu exposición Isabel la califica de maravillosa bueno muchas gracias Jaco desde México ya a las 5 de la mañana que le agradecemos especialmente también su esfuerzo por acompañarlos de manera sincrona en esta conferencia dice gracias por compartir excelente análisis y propuestas de trabajo pues Jaco de verdad que más que agradecido estar a esa hora por escuchar esta aportación vamos de verdad te debo una mira Juan Carlos González desde la computación nos dice es interesante también como se ha potenciado la cultura desde las plataformas digitales por ejemplo con conciertos y colaboraciones en directo crees que será un punto de partida para desarrollar nuevas formas de cultura digital accesibles te pregunta ojalá igual que la educación ojalá esa yo lo tengo clarísimo creo que ha tenido que este gran mal que estamos pasando dar un empujón hacia el tema de las actividades online es decir yo de verdad estoy totalmente convencido también es verdad que nosotros en GICIT somos muy pro tecnológico en el fondo pensamos que sirve para el factor relacional somos como muy muy inocentes y así muy cándido Carmen también lo es para que nos vamos a engañar y es verdad que bueno dice uno pues sí ojalá porque oye yo estoy haciendo todo lo que puedo personalmente por seguir haciendo mis pagos de consumos culturales me suscribo a mis periódicos a los mismos que luego en otro ámbito me lo mandan por el campo del extraperlo pero es que me da igual sigo pagando porque considero que es un porcentaje de lo que gano que debe ir y yo lo leo igual con el teatro igual con Netflix con el cine con las plataformas ojalá que sea de verdad un punto y en educación también Susana también desde Buenos Aires nos dice excelente presentación felicitaciones nos han tocado de cerca las imágenes y nos hemos sentido identificados en muchas de ellas desde nuestras conductas y sentidos bueno yo se me ha puesto un poco un nudo en la garganta yo cada vez que me pienso en el Crespón y tal lo siento mucho un poco emotivo y tal pero es que Crespón JPG yo lo sé que lo he copiado yo ahí a un powerpoint pero todo lo que hay detrás de Crespón negro María Gómez que se ha incorporado hace poquito porque tenía una reunión del grado de periodismo dice yo me acabo de incorporar pero me ha parecido interesantísima felicidades y gracias qué bien de verdad me alegra luego hay muchos compañeros que no están identificados porque la verdad es que han entrado ya te digo que colegas de otros grupos que no tenemos su identificación aparece GES 800 bueno yo lo he puesto en un grupo de 160 compañeros de educación artística creo que he visto a Pilar Souto o alguna compañera por aquí y en Icono 220 también bueno la verdad es que cada vez pues se van sumando más compañeros esto también se está haciendo más interesante esperábamos en un inicio que el confinamiento durara escasas semanas y esto se concluyera felizmente en poco tiempo pero ahora ya tenemos un programa hasta el mes de junio hasta finales de junio y hay gente que se sigue sumando también para querer ofrecer su sapiencia a través de este seminario y estas conferencias mira también otro compañero sin identificar y con bueno sí aquí pone G.Montecristo entiendo que será a lo mejor su alias dice lo de la cultura digital será asumido y estudiado sí o sí lo penoso de la realidad política es que la cultura en general no tendrá ese mismo interés porque en el primer caso será recogido por la comunicación como forma de influencia y en el segundo no se llegará a asimilar que la cultura ejerce un marco de influencia y retorno económico superior al invertido sí defensa de la cultura y en concreto de la cultura digital yo es que estoy totalmente de acuerdo hombre ojalá que los políticos no tal se les ve serios preocupados haciendo lo que pueden al margen de valoraciones de errores y aciertos en el caso de España o en el caso de otros países pero yo creo que es un buen momento para que una vez que pase esta situación de drama y empiece la reconstrucción reconstruir la cultura hablábamos de pensamiento económico el otro día yo preguntaba el otro día que tenemos también expertos en economía si a lo mejor si Keynes es la única solución o tenemos realmente que replantear cosas en fin hay un debate ahí vinculado a la cultura muy interesante Walter Mezquita también te pregunta ¿qué supone una educación de la mirada ante esta situación? Bueno por la capacidad crítica y lo que conecta con la alfabetización no solo visual en el campo mío de educación artística sino mediática más que nunca más alfabetización mediática que nunca más capacidad crítica que nunca por eso yo me he ido a las bases y me he ido a nuestros queridos a París y García Matilla es decir más análisis de la imagen y más creación me dirían los míos de educación artística llevan razón pero bueno pero es básico esa capacidad crítica esa mirada es fundamental hacemos despigadores no para meter en un cesto todas las imágenes y ya está sino para algo parecido seguramente a esto yo he recopilado todo para que vosotros lo sepáis para que me ayudéis para que nos ayudemos pues si no se queda aquí en mi powerpoint pues mira hablando también de antes hablábamos de retroalimentación nos dice Jaco de México que aún sigue ahí reservan sus seis de la mañana pues hay que creerlo dice investigamos el fenómeno de memes del coronavirus desde y en México desde el inicio de la pandemia compartimos muchas cosas pues Jaco cuando quieras hablamos y nos ponemos a investigar conjuntamente de eso se trata a total disposición además hay que hacer comparativas entre países esto es muy interesante a las JCR además les interesan mucho las comparativas y más de este tema concreto Toñi Nogales desde Zaragoza proveniente del sur como tú ya sabes Rafa nuestra compañera sevillana dice enhorabuena Rafa me ha parecido interesantísima y muy ilustrativa tu ponencia un soplo de aire fresco a través de la de siempre imprescindible mirada del arte bueno muchas gracias por ese comentario Toñi que además tan joven que es y es para mí una maestra total gracias especialmente que vamos que eres buenísima o sea que de verdad una referencia la verdad es que en JICI tenemos muchos compañeros muchas compañeras sí nos dice también quien se apellida Montecristo o quien tiene ese alias deberíamos a partir de ahora hacer un punto y seguido con temas como el medio ambiente recientes noticias nos hablan de la contaminación de que la contaminación suponía la muerte de miles de personas pero claro al no verlo tan en directo como este virus parece que no existe tendremos esa misma preocupación a partir de ahora aquí simplemente una reflexión si me permite Rafa decir que ayer que ha sido el día de la tierra y decían que la tierra lo ha podido celebrar mejor que nunca dado que en realidad al estar en nuestras casas la estamos también descontaminando la pachamama es la cultura inca y tal yo creo que es fundamental y fíjate ese punto que señala compañero yo creo que es fundamental aquí aquí lo único que he hablado es lo de Venecia y lo que ocurría afuera y lo de los caimanes y eso pero requiere un análisis un poco más detallado de cómo estamos valorando a mí me da pena es la parte mala de cuando salgamos esos ciervos que están recorriendo las ciudades y jabalíes bueno Elena Vandresto vuelve a dar la enhorabuena dice que le ha encantado tu ponencia ella también como bien sabes es compañera de comunicación audiovisual con lo cual pues toda esa parte artística vale vale que no sabía si ella era de audiovisual es periodista eso es que mezcla perfiles que combina perfiles si tenemos el mismo perfil luego Patricia dice sobre el humor apuntar el potencial de la risa como identificador emocional Bergson hace referencia pues si lo que pasa es que reírse con todo esto verdad un poco de pero bueno total no llegarse a reír pero dice el refrón al mal tiempo buena cara claro claro si entendemos impronta de lo que quiere decir del alma se está viendo mi pantalla ahora se está viendo mi si vale porque voy repasando por ir viendo imágenes mira Ana Viescas que además es doctoranda de Isabel Iniesta dice muy buena ponencia gracias Rafael y a todos en Gicid en especial a Isabel por invitarme yo diría también por mimarme coincido con vosotros en muchas imágenes actuales que recuerdan al enfoque del 11F nos dice Ana y ya para finalizar David Recio desde la UNED dice reflexión sobre el potencial de la educación artística física musical en los contextos de educación formal se necesita un cambio en la formación de futuros profesionales y luego apunta dice estos días estamos viendo muchas acciones en redes sociales actuaciones musicales individuales colectivas en abierto propuestas de ejercicios físicos otras actividades de creación artística y en redes que pueden llevarnos a la reflexión y al potencial pedagógico gracias a profesionales como vosotros que transmitís esta visión con vuestro alumnado aporta dar valor a estas disciplinas y te plantea ¿qué desafíos tienes en este sentido en cuanto a profesorado alumnado instituciones? bueno ahí hay una situación de la cual no tenéis la culpa la mayoría de los que estáis aquí seguramente todo el mundo y es que la educación artística ha sido mal tratada durante las últimas legislaciones no es una cuestión ya política la 11 terminó de dar un poco más de puntilla aunque podría tener cosas positivas como las competencias para quien le gusten etcétera pero bueno terminó de dejar un poco fuera de juego y ahora estábamos en una lucha con el hashtag educación no sin artes que se quedó interrumpida por esta situación presentando enmiendas al proyecto de la ley LOM-LOE la nueva ley que reforma la LOE y que hace deroga y entonces la asume y crea ya una nueva ley pero se inspira mucho en la ley de lo que fue el gobierno de Zapatero que fue la LOE y deroga la LOM-11 que es la que está vigente actualmente al final que haya más horas necesitamos horas no siempre vamos a acertar en esa hora algún día será aburrido otro día no pero que la gente aprenda y que haga y nos queremos considerar instrumentales igual que las matemáticas la lengua que se le llama instrumentales por ejemplo y vuelvo a recomendarlo aprender a dibujar para aprender a vivir y yo no soy dibujante todos mis compañeros son de bella arte yo soy un poco ahí el enlace pero bueno realmente esa inteligencia visual creativa nos hace mucha falta por lo tanto nosotros estamos siempre en la defensa de eso yo entiendo que primero es la vida entiendo también que primero es la vida entiendo que incluso el concepto marxista que primero es la infraestructura primero tiene que haber agua sanitaria etcétera pero claro en vez de primero vamos a decir a la vez y así la sociedad avanza pues muchísimas gracias Rafa por tu interesante conferencia ha habido muchos más compañeros que te dicen excelente aportación enhorabuena me ha parecido muy ilustrativo este paseo como decía por esa comparativa entre la antropología de la actualidad y esa dimensión artística en ese viaje que nos has hecho espléndido por Le Musial d'Orsay decirte también que esperemos que ese crespo negro quede en la memoria de todas y todos para aprender de lo ocurrido que llenemos con miles de productos culturales nuestro tiempo que significará también aportar conocimiento para seguir reflexionando con mayor nivel de puntuación y de puntualidad también en cada uno de los terrenos que nos hemos visto como tú muy bien has comentado en una metáfora de la guerra y que desde la cultura también se puede de alguna forma contribuir y desde la educación por supuesto a que haya un cambio al menos una transformación social en ese sentido para analizar y ver la representación de la imagen de una perspectiva diferente muchas gracias Rafa por tu tiempo por tus reflexiones por tu preparación gracias muchas gracias a ti yo si quiero además que se quede grabado deciros que os quiero mucho y que de corazón y que agradezco muchísimo que se nos escuche que trabajemos que hablemos que podamos compartir para mí de verdad que soy una referencia en aprendizaje tanto GICIP como el grupo de UNED y todos los proyectos que lideráis Sara y tú así que de verdad que a seguir gracias pues muchas gracias por todo un abrazo desde Zaragoza viajando hasta Granada hasta tu casa y también un abrazo para los colegas de la Universidad de Granada pues hasta aquí hemos llegado a nuestra sesión de hoy del primer seminario internacional en comunicación y educación en contextos de crisis tenemos la siguiente cita el próximo día 30 de abril a las 12 con la sesión titulada la crisis de la comunicación ante la emergencia italiana en este caso nuestro ponente vendrá desde la Universidad de Macerata en Italia y será ya como buen compañero sin lugar a dudas también nos interesa mucho conocer como antes comentaba el propio Rafa esa comparativa de lo sucedido ahora mismo en nuestras fronteras dentro de España y con otros países como pueda ser pues Argentina Colombia el otro día tuvimos a Miguel Ezequiel también en este caso tenemos allá como desde Italia y aquí la investigación nos lleva a advertir que no estamos en un terreno ni que hay fronteras y que desde lo virtual pues todo es posible y gracias a la virtualidad podemos disfrutar de este tiempo de estas reflexiones y compartir entre todas y todos fruto del factor relacional pues este conocimiento desde el punto de vista pro común muchas gracias a aquellos también que nos vais a seguir desde nuestro canal de YouTube del grupo GICID gracias a todos y hasta el día 30 que nos va a salir y hasta el día 30 Gracias.